Música Mi nombre es Mayeli Torres Soy representante del departamento del Cauca de la etnia afrodescendiente La explotación minera con las grandes transnacionales que están tragando y dañando nuestro ecosistema Nuestro medio ambiente en busca del tan codiciado oro La destrucción de las cuencas hidrográficas La prostitución, las muertes y asesinatos impunes que nunca se sabe quién lo hizo Y tememos por nuestra seguridad puesto que el mundo entero sabe todos los problemas que acarrea a estas partes Donde se explota el petróleo, el comercio ya informal de las gentes que llegan ahí Y la etnia afrodescendiente se va perdiendo Con la hipocresía de los gobiernos, los programas gubernamentales que les dan las limonas y las bicocas a la gente Para que se queden callados Como el pueblo tiene hambre se conforma con esas paupérrimas ayudas de las familias en acción Queremos que la comunidad internacional también haga un llamado a la sinceridad A que se acabe la hipocresía de los gobiernos de querer maquillar la realidad que está sufriendo Nuestra naturaleza, nuestro ecosistema Para simular que todo está bien Pero no, somos los responsables del deterioro ambiental a nivel mundial Y los gobiernos tienen que ser realistas y hablar con la realidad a la gente De afros, de indios, de campesinos En busca del verdadero desarrollo sostenible Pero volviendo a nuestras costumbres de producir a través de los métodos orgánicos Y consumir lo que producimos y vender a nuestra gente lo que producimos Es que con la llegada de las multinacionales y transnacionales Se está acabando cada vez todas nuestras costumbres tradicionales Que poco daño le hacían a nuestra naturaleza Unámonos todos en favor del desarrollo sostenible En favor de la preservación y conservación del medio ambiente Los negros debemos dejar ya esa apatía, esa pereza Unámonos y trabajemos todos los pueblos Para que podamos obtener y brindarles un mejor futuro a nuestros descendientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video